Con el Maxi Ruina de Puerto Austral Un amigo Este martes culminando los receos de la sed Una guitarra, un galerno, solo de ganas de escribir Este martes Un galleo en el bolsillo Un tabaco y su papelillo Más lo necesite ese martes Un cuaderno, una guitarra Un recuerdo lleno de ganas de escribir Ese martes Y el fraseo del sol no me hizo esperar Solo me faltaba una vibra bien helada Pero la conseguí Ese martes Yo la conseguí Ese martes Ese martes Ese martes Ese martes Ese martes No es difícil de encontrarnos Si esa voz no cae Todo momento Ese martes Y el grito del infierno No, el que marca la cosumbre, dicho grito de la perna, no podrá descolocarme. No, no en esta ocasión, no tengo por qué gritar, sí, este fuego no es amor, y el invierno junto a vos no es tan frío. Venme despedir la soledad de una vez, venme despedir la soledad de una vez, venme despedir la soledad, adiós.